El Granada Club de Fútbol, equipo de primera división, la próxima temporada la quinta consecutiva para el equipo rojiblanco Sonrisas, en la permanencia del equipo que entrena José Ramón Sandoval. Buena noticia para la afición de Granada Club de Fútbol. Nada que ver con la que ver en pantalla el Partido Popular de Granada Capital no conseguirá, o de momento, la permanencia en el Ayuntamiento Granadino. Muy buenas noches, bienvenidos al informativo de GCFTV con toda la resaca electoral. De momento, no sabemos quién es el alcalde de la ciudad de Granada, ya que el Partido Popular en la capital granadina no ha conseguido la mayoría absoluta después de 12 años. Y podría peligrar, en este caso, el puesto del alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado. Nos metemos de lleno ya con toda la información de las elecciones. Buenas elecciones municipales que han hecho historia por primera vez en Granada y en el resto de la provincia. La fragmentación de muchos partidos que han irrumpido con fuerza tanto en el consistorio granadino, así como en la Diputación Provincial, en unas elecciones en las que, eso sí, ha bajado considerablemente la participación por parte de granadinos. En la capital granadina, la participación ha sido del 59,78%, con una abstención del 40,22%. Ha bajado en 3,3% la participación ciudadana en Granada Capital. En estos comicios del año 2015, 111.237 votos y 74.829 abstenciones. Estos son los datos en cuanto a Granada Capital, donde, como les decía, el Partido Popular no ha conseguido la mayoría absoluta después de 12 años. Las pasadas elecciones sí lo conseguía con 16 ediles. En la provincia de Granada, la participación ha llegado a un 64,19% y la abstención ha sido del 35,81%. Ha bajado en 4,8% la participación en la provincia de Granada, 456.568 votos y 254.712 abstenciones. 58% aproximadamente la participación en estos comicios en Granada Capital por parte de los ciudadanos que sí se acercaron a las urnas en los distintos colegios electorales para decidir cuál era su intención de voto y, en este caso, su elección en una amplia gama de oportunidades que tenían por parte de todos los partidos. Vemos, precisamente, la variación que hay entre el año 2011 y el 2015 con los 11 ediles que ha conseguido el Partido Popular en estos comicios distintos a los 16 que conseguía en el año 2011. El Partido Popular, 8, la segunda fuerza más votada, entra con fuerza Ciudadanos con 4. Vamos Granada, el partido liderado por Marta Gutiérrez, se queda con 3. e Izquierda Unida con Francisco Puentedura como la única representación en el Ayuntamiento de la Capital con un concejal. Estos son los resultados en el año 2015 en el Ayuntamiento de la Capital Granadina. De momento, no tiene la mayoría absoluta, no tiene la mayoría absoluta del Partido Popular y esto obligará a que haya posibles pactos para conseguir el equipo de gobierno. Una noche muy electoral, muy especial para algunos y algo más triste para otros. Veíamos la cara, precisamente, del alcalde de la ciudad de Granada, José, todo resultado que no se iba del todo contento, del todo satisfecho por el resultado que había obtenido en estas elecciones. La cuarta vez que se presentaba a la Alcaldía del Ayuntamiento de la Capital en los peores resultados. Recordamos que llegó al Ayuntamiento en el año 2003 y desde entonces solo había obtenido mayorías absolutas, con la aplastante conseguida en el año 2011 con 16 concejales. Resultados muy negativos para el Partido Popular, ya no solo en nuestra ciudad y en el resto de la provincia, sino a nivel nacional, pagando posiblemente la política de austeridad del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en todo el país. Así lo han decidido los ciudadanos, no solo de nuestra ciudad, insisto, sino de todo el país. En una noche electoral que vamos a ver cómo fue porque, lo dicho, caras muy distintas en las distintas sedes. Esta era la reacción de los populares al conocer los resultados obtenidos en estas elecciones del año 2015. Algo decepcionados y con peligro también para la Diputación Provincial. Vemos aquí al presidente de los populares de Granada, Sebastián Pérez, y actual presidente de la Diputación Provincial, en unas elecciones en las que puede haber perdido también la administración de la provincia de Granada. El alcalde de la ciudad, José Torre Sultado, muy disgustado, nada que ver con este hombre que ven en pantalla, Francisco Cuenca, Paco Cuenca, que era recibido así por los militantes del Partido Socialista a su llegada al Hotel Corona, en el centro de la capital granadina. Ocho concejales ha conseguido mantener el mismo número que en el año 2011, pero sigue siendo la segunda fuerza más votada de la ciudad de Granada e invita a la posibilidad de encontrar un entendimiento con otra fuerza política para ser alcalde. Algo que podría llegar, en el caso de entenderse con este partido, Ciudadanos, la gran novedad en estas elecciones del año 2015, con su candidato Luis Salvador, cuatro concejales y un número importante de votos que la dejan como la tercera fuerza más votada en el Ayuntamiento de Granada, la primera vez que rompe este partido en nuestra ciudad y también en la provincia, donde tiene actualmente, a día de hoy, la llave de gobierno. Bueno, también importante la erupción de Vamos Granada, la plataforma, en este caso conformada tanto con Podemos Granada como con EQUO y con su candidata a la alcaldía del Ayuntamiento, Marta Gutiérrez, que se mostraba así de satisfecha en una sede en la que no faltaban acompañantes de su partido para festejar lo que están viendo, el número exacto de tres concejales que dejan también a esta agrupación como la cuarta fuerza más votada. Quien sí ha bajado ha sido Izquierda Unida en Granada, ha perdido la segunda concejalía, la de Maite Molina en concreto, y se sigue manteniendo en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Buentedura, que se queda ahora mismo como el único representante de esta fuerza política en el consistorio de la capital. Una noche electoral muy difícil para algunos, como el caso de Izquierda Unida, que perdía a Maite Molina, también para otros como Unión, Progreso y Democracia. Maite Olalla se ha quedado fuera del consistorio de la capital de Granada después de llegar en el año 2011, donde irrumpía con fuerza la primera vez en la historia que este partido llegaba al Ayuntamiento de la capital de Granada. No ha conseguido ni la mitad de votos suficientes para luchar por un concejal, que era lo que tenía actualmente el partido que lidera Rosa 10 a nivel nacional. Pero bueno, tenemos claro que este proyecto es el necesario y vamos a seguir siendo Pepito Grillo, aunque sea fuera de la institución. Así que no vamos a desaparecer del mapa, como quisieran algunos. Pues sí, visto desde ese punto de vista, y que además me lo reconocen concejales de todos los demás partidos, pues bueno, yo tengo la conciencia muy tranquila, me da pena en ese sentido, pero por otro lado, esa es la realidad y hay que sumirla y ya está. Y ante ella hay que levantarse cuando se tropieza uno y aprender. Bueno, pues por desgracia la marca no está ahora mismo en su mejor momento y eso arrastra. Si fuera a lo mejor en un pueblo más pequeñito, donde es más fácil que la persona llegue directamente a la gente uno a uno, pues quizá hubiera sido más fácil. Pero bueno, pues ya está, estas son las circunstancias y ya te digo, lamentarse de algo que no puedes cambiar. Nosotros teníamos muy claro, todo el equipo, que teníamos que hacer todo lo posible, todo lo que estaba dentro de nuestros límites. Lo hemos hecho. Que no ha sido, pues ya está, no nos podemos lamentar más. Asumirlo y ya está. Con la conciencia muy tranquila, aseguraba Maito Elaya, la candidata por Unión Progreso y Democracia al Ayuntamiento de la Capital de Granada, que estaba después de estos últimos cuatro años trabajando en el consistorio granadino, se queda fuera del Ayuntamiento de Granada, Maito Elaya, que había luchado en estos últimos cuatro años especialmente contra el equipo de gobierno municipal formado por el Partido Popular. Paga los platos rotos de su partido a nivel nacional, la única candidata, la representante por UPyD en nuestra ciudad. Y seguimos repasando cómo queda actualmente el Ayuntamiento de Granada y los candidatos. Recordamos que el más votado ha sido, como ven, Joseto Resultado, pero perdiendo cinco concejales. Ven ahí la diferencia entre el año 2011 y el 2015. Paco Cuenca se mantiene con los ocho concejales. Francisco Puentedura pierde un concejal, el de Maite Molina en concreto. Irrumpe en el Ayuntamiento de Granada con cuatro concejales, Luis Salvador. Con tres lo hace Marta Gutiérrez para Vamos Granada. Y Maite Olaya, la mujer que veían, pierde la única concejalía que tenía. Datos muy positivos para algunos partidos, como los nuevos que han irrumpido. El caso de Ciudadanos de Vamos Granada. Se mantiene el Partido Socialista, batacazo y desplome importantísimo del Partido Popular en la capital de Granada. Que, lo dicho, estaba previsto que perdiera votos y ha perdido un 40% respecto al año 2011. Ya lo anunciaban los representantes del Partido Popular, que la mayoría absoluta iba a estar muy difícil y muy cara. Pierden cinco concejales con respecto a 2011. Y aunque contentos, han tendido la mano a posibles pactos, preferiblemente con Ciudadanos. La lista del alcalde, José Dorres Hurtado, deja cinco concejales y su incuestionable hegemonía después de 12 años de mayorías absolutas. Efectivamente, tal como se veía venir, pues ha habido un reparto mucho mayor de los votos. Los ciudadanos han decidido que tenemos que estar más partidos en el Ayuntamiento de Granada. Continúa siendo la lista más votada, tras un retroceso de 16 a 11 concejales. Pero la sensación general es de cambio de ciclo en el Ayuntamiento desde aquel 2003, cuando el PP recuperase el poder después de la legislatura del tripartido PSOE-Izquierda Unida-Partido Andalucista. El Ayuntamiento de Granada es el motor de esta ciudad y necesita el esfuerzo de todos. Por lo tanto, el Partido Popular, con sus 11 concejales, va a empezar a trabajar nuevamente por esta ciudad y, lógicamente, los ciudadanos nos han dicho que no quieren que tengamos ningún partido mayoría absoluta. Un rol, el del Partido Popular, que ya no será el mismo en el Ayuntamiento granadino. Caras agridulces en la sede provincial del Partido Popular y, en concreto, con su candidato el número uno de este partido en esta lista, José Torre Sultado, que pierde la mayoría absoluta en su cuarta candidatura en los últimos 12 años. El Partido Socialista se mantiene, como les decía, con ocho concejales, con la presencia de dos caras nuevas, María de Leyva y Eduardo Castillo, que entran en detrimento de Chema Rueda y de María Escudero. Buenas sensaciones en la sede del Partido Socialista. Felicidad en el Hotel Corona por los votos obtenidos. Así se mostraban todos los militantes de un Partido Socialista que sale reforzado y que vuelve a ser la segunda fuerza política más votada en la capital a solo tres ediles del Partido Popular. Felicitar y permitirme especialmente a los granadinos y granadinas que han depositado la confianza en el Partido Socialista Obrero Español en Granada. Y felicitar porque están fuera, porque están contentos, porque saben que han hecho un excelente trabajo a todos y cada uno y cada una de los hombres y mujeres, interventores y apoderados del Partido Socialista. La agrupación socialista se enorgullecía por los resultados obtenidos y muy especialmente por la mayoría absoluta que en este caso no conseguía a los populares por primera vez en 12 años. Se ha acabado la mayoría absoluta y de forma holgada del Partido Popular en esta ciudad. Mayorías absolutas que ya son cosa del pasado, como el propio José Torres Hurtado, según apuntaba de forma reiterada el líder socialista de la capital. Es historia la bronca, es historia la mentira, es historia el dar la espalda a los granadinos y es historia esa actitud cicatera y dañina del Partido Popular con esta ciudad. Se ha acabado la mayoría absoluta del Partido Popular. Una nueva etapa para los próximos cuatro años en los que Paco Cuenca espera conseguir más consenso, diálogo y menos broncas. Los granadinos han hablado y han dicho que ha llegado el tiempo del diálogo, del consenso, del entendimiento. Yo entiendo que hemos tenido un muy buen resultado. El Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad ha tenido un buen resultado. Consenso y diálogo que podría marcar el nuevo equipo de gobierno de la capital, con opciones para un Paco Cuenca que tiene claro lo que haría en primer lugar de salir elegido finalmente alcalde. Quien se presenta a unas elecciones, yo creo que todos y todas las que se presentan, evidentemente se presentan para ser alcalde. Yo me presenté y evidentemente mantengo intacta no solo mi convicción, sino además ese compromiso con los granadinos. Y dije, lo primero que voy a hacer, fijaros, dije, lo primero que voy a hacer, si soy alcalde, es establecer pautas de diálogo y consenso. Y hablé de infraestructura, sentarme con el ministerio. Esta ciudad tiene que abrirse por tierra, mar y aire. Y dije también que si soy alcalde, lo primero que hago, ese mismo día, abrir la Biblioteca de las Palomas del Zaidín. Felicidad en un candidato que ya se ve como alcalde de la ciudad. Felicidad en el rostro de Paco Cuenca y del resto de su equipo de gobierno, en este caso, el que intentará llegar al consistorio granadino con los posibles pactos que se avecinan. Estaremos atentos también porque recordamos que el Ayuntamiento de Granada tiene que quedar constituido como fecha límite hasta el 13 de junio. Buenos rostros y buenas sensaciones también las que veíamos en las sedes de los dos partidos que han irrumpido con fuerza en el Ayuntamiento de Granada. El primero de ellos, Vamos Granada, con su líder, Marta Gutiérrez, que ha conseguido tres concejales. En Ciudadanos, el partido liderado por Luis Salvador, han conseguido cuatro ediles. Irrumpen en el Ayuntamiento, Vamos Granada y Ciudadanos, satisfacción absoluta en la formación Vamos Granada, liderada por Marta Gutiérrez, quien ha asegurado que por fin el cambio para los ciudadanos ha llegado y que con ellos llega también una ola de ilusión. Ciudadanos también lo ha celebrado de forma especial al conocer su resultado y dicen que abrirán todas las posibilidades para futuros pactos y alianzas con el resto de formaciones políticas. En camino de Ronda 93, en la recién estrenada sede de Vamos Granada, ya se vivía con ilusión estos comicios a primera hora de la noche. Candidatos y simpatizantes de esta formación no quitaban ojo del proyector. Nervios, sonrisas y emoción se mezclaban con miradas continuas al móvil y a los ordenadores. Durante el recuento de votos mantuvieron prácticamente toda la noche cuatro concejales, pero cuando el escrutado rozó el 90%, se quedaron en tres. De cualquier forma, quedaron satisfechos y el sí se puede empezó a sonar con más fuerza. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Los tres concejales que ya tienen asiento en el ayuntamiento son la arquitecta Marta Gutiérrez, el exjefe superior de la Policía de Andalucía Oriental Luis de Haro y la trabajadora social Pilar Rivas Navarro. Muy contentos, ha sido una noche muy ilusionante. El proyecto Vamos Granada es una realidad, está ahí, la gente ha apostado por el cambio y por esta nueva política. Vamos a trabajar por una nueva política de transparencia y de participación y poniendo las necesidades de la gente en el centro de la política. En cuanto a la cuántica de los resultados, Vamos Granada ha logrado en estas elecciones el 12,75% de los votos, o lo que es lo mismo, 14.032 votos. Algo más, 15.465 votos han sido los responsables de colocar a Ciudadanos como la tercera fuerza política en la capital. La formación con Luis Salvador en la cabeza de lista consigue cuatro concejales para el consistorio granadino. Al principio del recuento, en la improvisada sede para Ciudadanos en el Hotel Luna de Granada, había más presencia de profesionales de los medios de comunicación, velas y adornos que de los propios candidatos. No fue hasta rozadas las 11, con los resultados ya casi definitivos, cuando llegaron los aplausos, los abrazos y los cuatro dedos alzados. Y eso en un partido nuevo, que se presenta a sus primeras elecciones municipales, que lleva muy poquito tiempo de recorrido, que hemos hecho una campaña a nivel económico, no digo de menos cero, pero prácticamente porque no hemos tenido ni para contratar una sola cuña de radio en ningún sitio. Vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con absoluta coherencia, tenemos claro que nosotros nos debemos a los votantes que en este sentido quieren un cambio en la forma de hacer política en el conjunto de los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el gobierno de la nación, que somos un proyecto nacional que, como decimos, Ciudadanos representa a la casa común del sentido común y no vamos a dejar de tenerlo tampoco en estos momentos. Ciudadanos cuela a sus candidatos en 29 de los 35 municipios en que se presentó. En Granada se quedan tres más acompañando a Luis Salvador, Manuel Olivares, Lorena Rodríguez y Raúl Fernández. Éxito rotundo, como en todo el país, el conseguido en Granada por el partido que lidera Luis Salvador, con los cuatro concejales que de momento han llegado al Ayuntamiento de la Capital, donde no hubo buenas caras y en este caso se palpó la injusticia, fue en la sede de Izquierda Unida, que ha perdido un concejal y se queda únicamente con Francisco Puentedura como representante de este partido en el consistorio granadino. No, noche especialmente amarga para Maite Molina. Ambiente de unión, fuerza y sobre todo de esperanza es lo que se ha vivido aquí en la sede de Izquierda Unida, que a pesar de la derrota aseguran que seguirán luchando por el futuro de Granada. Una noche electoral que ha supuesto un varapalo para Izquierda Unida, que aunque han subido de un 5,1% de votos en 2011 a un 5,8% en 2015, han perdido un concejal, lo que supone que el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida, Francisco Puentedura se quede en solitario como representante del partido en el consistorio. Su compañera Maite Molina se despide del cargo, aunque siempre con el apoyo y la fuerza de sus compañeros. Puentedura aseguraba, tras conocer los resultados, que aunque esté en solitario, Granada seguirá contando con su voz, ya que no dejará de luchar por los derechos de los granadinos y, sobre todo, afirma que su voz estará ahí para denunciar toda irregularidad en el ayuntamiento. Y como no podía ser de otra manera, los posibles pactos salieron a la palestra pocos minutos después de conocer los resultados oficiales, a lo que Puentedura respondía que habrá que esperar a ver cómo se retratan los partidos a través de las posibles alianzas. Y esperamos por parte de Izquierda Unida que se abra un espacio de diálogo, que se abra un espacio de encuentro en la ciudad de Granada, que no hay ya mayorías absolutas. Y esperamos también de otras candidaturas y organizaciones políticas que no permitan, ni por activa ni por pasiva, un gobierno del Partido Popular en la ciudad de Granada. Y que quede claro que esa voz no va a estar ronca, va a seguir firme en el ayuntamiento de Granada, denunciando las políticas del Partido Popular como hasta ahora ha hecho. Esto es un pequeño bache, pero no es una caída. Tengamos constancia de que no es una caída. Como decía Puentedura, no es una derrota sino un bache, ya que a pesar de la pérdida de votos en Granada, que tan solo ha contado con 6.406, hace cuatro años tenían 151 concejales y este 2015, 171, contando además 11 alcaldías, 7 con mayoría absoluta. De ahí que sigan luchando, pues desde Izquierda Unida aseguran que una vez roto el bipartidismo es el momento de luchar con más fuerza. Mejores resultados podría conseguir Izquierda Unida de cara a la Diputación Provincial con los obtenidos en la provincia de Granada y podría ser incluso fuerza de gobierno en el caso de encontrar posibles alianzas. Y vamos a analizar todo lo que ha dado de sí estas elecciones municipales del año 2015 con un profesor interino del Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Granada, Ángel Carmona, profesor, que nos ha analizado un poquito más todas las elecciones municipales. Digamos que hay una confrontación de distintos elementos. Por una parte, si nos atenemos exclusivamente a la ideología, a esa brecha ideológica que muchos seguimos señalando que está presente, evidentemente podríamos pensar que es más natural un pacto de izquierdas por la Diputación y un pacto de derecha o centro-derecha por el Ayuntamiento de Granada. Pero no olvidemos también que hay otros elementos en juego. El candidato de Ciudadanos en Granada sabemos que viene del Partido Socialista, con lo cual hay otras brechas personales incluso que hacen más compleja la ecuación. Entonces, bueno, insisto, es un tiempo de hacer otro tipo de cábalas y de alejarnos de explicaciones simplistas en ese sentido de que la ideología quizá no sea solamente la brecha, hay más brechas y vamos a entrar en un nuevo tiempo, yo creo que, en el cual es interesante ver cómo se van a mover esas alianzas. Y en base a qué también. También las directrices nacionales son muy importantes ahora, que pasa también con los mensajes, sobre todo porque no nos olvidemos que tenemos otras elecciones también en breve, que van a ser elecciones generales. Bueno, es interesante el juego. Bueno, más que un giro a la izquierda, yo creo que se ha producido la recuperación de un espacio natural socialista en la provincia de Granada. Un espacio que se había debilitado sobre todo por el castigo que se da en 2011, que sitúa al PP como esa gran marea azul que hemos visto dibujar y que evidentemente barra la provincia de Granada también. Pero en estas elecciones yo creo que se ha producido cierta recuperación de ese espacio natural, donde sobre todo el voto de castigo ha actuado de manera, yo creo que, importante, hacia el PP, hacia el partido que ahora mismo gobierna. El Partido Popular, sobre todo, hay que pensar que es un voto bastante cristalizado, bastante fuerte, que en este caso, su propia imposibilidad de espacios naturales, tradicionalmente alrededor del Partido Popular, hacía que se convirtiera en un aglutinante todo el voto, no solo de la derecha, sino del centro derecha, liberales, etc. La emergencia de Ciudadanos ha facilitado la labor de castigar al PP en un electorado que tradicionalmente no ha tenido esa opción de castigo, con lo cual, habría que decir que en primer lugar, sobre todo a Ciudadanos. Es decir, si vemos el porcentaje de votos que obtiene Ciudadanos en Granada, hay que decir que prácticamente se nutre casi exclusivamente de los votantes del Partido Popular. Aunque también es cierto que en general otros partidos han podido beneficiarse. La izquierda, difícilmente. Es un mensaje importante, en el sentido de que implica una nueva concepción de la propia cultura política de los españoles. Hasta ahora, nuestra cultura política se ha sustentado en la idea de gobiernos muy fuertes, gobiernos, sobre todo, mayoritarios. Hemos visto la dificultad que se produce, lo hemos visto estos días anteriores, con la imposibilidad de formar gobierno en Andalucía, porque precisamente esa cultura no está asentada, pero que el nuevo mapa político que surge de estas elecciones evidentemente va a forzar a ese cambio en la cultura política. Una cultura de cambio, de pacto, de llegar a acuerdos, de consenso, que, insisto, es algo a lo que estamos tradicionalmente bastante ajenos. En este sentido, pensar en cuál es la labor de las nuevas fuerzas políticas, los partidos emergentes, sobre todo Ciudadanos y Podemos, o sus marcas blancas. Sobre todo, ahora se enfrentan a la difícil tarea de formar gobiernos y de generar estabilidad y generar gobiernos. Desde el punto de vista, sobre todo, de la operatividad, va a ser muy interesante, porque hay una exigencia, yo creo que por parte de la ciudadanía, de cambio, pero ellos son también motor de cambio, ellos son también los que han de propiciar precisamente esa nueva forma de hacer política, han de ser responsables en el sentido de que han de generar la posibilidad de gobernar, si no, no tendría sentido nada. Entonces, creo que es muy interesante, sobre todo, porque va a abrir la posibilidad de otra forma de hacer política, muy alejada, insisto, de las bases tradicionales de la cultura política y de los gobiernos que ha tenido España y muchos municipios. Esta era la valoración del profesor de la Universidad de Granada, Ángel Cazorla, analizando la irrupción de algunos partidos importantes, no solo en la ciudad de Granada y en la provincia, como Ciudadanos o Podemos, sino en el resto del país. Pero, ¿qué valoración hacen todos ustedes de estas elecciones municipales del año 2015? Después de las elecciones de ayer, Partido Popular gana, pero sin mayoría. Partido Socialista se queda con ocho concejales y aparecen Ciudadanos y Vamos Granada. Como lo varó la ciudadanía, lo vemos en Granada Opina. Lo que tienen que hacer entre todos estos políticos es intentar ayudar lo que es mayoritariamente España, tanto unos como otros, y bueno, se vio un poco como la gente está descontento con unos partidos y con otros y dentro de todo solucionar ante todo lo que es el trabajo y la situación económica de este país. Yo veo que se ha abierto una brecha, se han salido nuevos partidos políticos y quieras que no, pues ayuda, digamos, que haya más donde elegir. Pues lo valoró magníficamente porque se han abierto las ventanas, ha entrado un poquito de aire fresco y ahora lo que tienen que hacer los partidos tradicionales, los partidos clásicos, pues es apretarse un poquito los machos y ser coherente y consecuente con lo que demanda la sociedad. Pues bien, al final ha ido bien y ha ganado mayoría PP y pues supongo que la cosa irá mejor si vamos intentándolo votar todo y no yendo en voto en blanco ni tampoco censura, así que mejor. Yo lo veo que si no hay pactos será difícil gobernar. Bueno, yo creo que ahora mismo se debería premiar más la estabilidad que puede ofrecer el Partido Popular y no abrir a votaciones muy diferentes de distintos partidos que no va a formar ninguna mayoría que el pueblo necesita para que se vaya aprobando y se vaya tomando las medidas necesarias. Yo opino eso, que es mejor una estabilidad que el Partido Popular, que tiene sus cosas, lo habrá hecho mal en ciertas medidas, pero también ha salvado a España ante Europa y Europa ahora mismo nos pone como ejemplo. Esos cargos se han hecho bien. ¿Tú crees que habrá pactos de algunos partidos como PP o PSOE con Ciudadanos, Podemos? ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, ese panorama es complicado porque dentro de la política no sabe uno con quién se aferra a un partido o a otro, pero bueno, que dentro de todo no me extrañaría. Pero que en este país intentar hacer pactos, pues bueno, si ya estamos de estas maneras mal, pues figúrese cómo vamos a estar con pactos y todo. A mí me gustaría que si pactan que no fueran izquierdas con derechas, que fueran partidos de su, más o menos, mejor pactos que un totalitarismo. Bueno, la ley DON lo permite y como eso es permisible y es legal, pues yo creo que lo que tiene que llegar a un pacto de coherencia, porque lo importante es el ciudadano y la ciudadana. Eso es lo importante. Porque ya no se trata de una cuestión ideológica al tema de derechas e izquierdas. Ya los que somos de una generación pasada tenemos que ir esos tópicos dejándolos un poquito atrás. Los pactos no deberían existir. Por ejemplo, yo soy de Belén Málaga y los pactos hace ocho años dio el lugar que salió el PP y por pacto entre el PSOE e Izquierda Unida creo que fue, no salió el PP. El pueblo vota a los que vota. Algunos, como ven, claramente a favor del partido con la lista más votada, como este joven que veían hablando de su localidad en Málaga. Lo cierto es que estas elecciones municipales van a dar mucho que hablar de cara a los posibles pactos en las distintas administraciones, como en el Ayuntamiento de la Capital y también en la Diputación Provincial. Pactos en los que tiene claramente la llave de gobierno el Partido de Ciudadanos, en concreto con su líder Luis Salvador. También el partido de Marta Gutiérrez, vamos, Granada, podría plantearse como una opción para gobernar junto a algunos de los partidos. Lo cierto es que a día de hoy ninguno de los dos cierra ninguna puerta. Hombre, nosotros no hemos dicho nunca tampoco, también lo puntualizo aquí, que vamos a apoyar a la lista más votada. O sea, lo que hemos dicho es que si nosotros no somos la lista más votada y no tenemos capacidad para liderar formando un gobierno, pues entonces directamente no vamos a entrar en gobiernos, que es distinto. ¿Esto qué es lo que hace? Pues abrir el abanico de la responsabilidad y poner la pelota en el tejado de los partidos que tienen que conseguir la gobernabilidad. Si nosotros dijéramos directamente que apoyamos a la lista más votada, la responsabilidad entonces sería de Ciudadanos, y el que quisiera gobernar solamente con tener más votos, pues diría ya está, pues Ciudadanos nos va a apoyar porque ha dicho que va a apoyar la lista más votada. No, el que tenga la lista más votada, esto es como en la vida, tendrá preferencia a la hora de dialogar, pero a la hora de dialogar tendrá que demostrar que se adapta a esos cambios que vamos a exigir en la forma de gobernar, en la política granadina. O sea, o el Partido Popular se desdice de este cartelito y dice reconocemos que Ciudadanos nos hemos pasado tres pueblos y no era un partido que estuviera ahí, porque Ciudadanos no está ni ahí ni está en ningún otro sitio, porque es un partido que no está en la dialéctica de rojos y azules, o entonces directamente ya ni hablamos. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que no vamos a llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular? Tampoco. Estamos hablando de que ahora lo que hay que hacer es dialogar. Insisto en eso, insisto en que nuestra prioridad es el cambio en las prácticas y eso es nuestro planteamiento en todo momento. Cualquier otra cosa que no sea un cambio en la forma de gobernar no lo vamos a facilitar porque estamos aquí para eso, para ese cambio. De diálogo, consenso y cambio hablaban tanto Ciudadanos como Vamo Granada, tanto Luis Salvador como Marta Gutiérrez respectivamente. También insistían mucho en el diálogo y el consenso algunos dirigentes como el candidato por el Partido Socialista, Paco Cuenca, o el candidato por el Partido Popular, José Torres Hurtado. Este último hablaba especialmente del partido de Luis Salvador de cara a posibles pactos. Si la mayoría absoluta la componen, lógicamente, los cuatro concejales que tienen Ciudadanos, parece, digo mayoría con el Partido Popular, pues parece lógico que puede haber por ahí una vía de negociación, pero estamos abiertos a cualquier cosa que sea buena para esta ciudad y que entre dentro de los parámetros que nosotros tenemos de gobierno, de ideología y de todas las cosas que hay que hacer en esta ciudad. En un escenario donde se han incorporado nuevas fuerzas políticas, en un escenario donde les recuerdo que hay siete concejales que han ido a parar a nuevas formaciones políticas, el Partido Socialista en la ciudad ha vuelto a ser validado, que ha dicho hay que sentarse, hay que dialogar y hay que mirar al futuro de Granada. No puedo deciros ahora mismo hasta que no, evidentemente, no avance en estos días concreción sobre cualquier cuestión. Lo que sí vamos a hacer, evidentemente, es mantener esa actitud de diálogo permanente. Pues ya está, todo estupendo. Pregúntale a García Montero y su campaña. Hablaba el candidato socialista de esa campaña desleal, entre comillas, que asegura ha realizado el Partido Popular contra Ciudadanos y, en concreto, contra Luis Salvador, algo que podría complicar la alianza entre estas dos fuerzas políticas. Y nos centramos en la provincia de Granada, donde se ha dado un marco muy similar al del Ayuntamiento de la Capital. Lo vemos, precisamente, en este gráfico. 1.744 concejales, 791 ha conseguido el Partido Socialista, después 575 para el Partido Popular, 171 para el Partido de Izquierda Unida, 46 para Ciudadanos, 43 para el Partido Andalucista y 3 para Vamos Granada, el total de votantes y de representantes por partidos en la provincia de Granada. Un escenario que podría dar mucho de lo que hablar de cara a la composición para el equipo de gobierno de la Diputación Provincial. Actualmente, la mayoría la tenía el Partido Popular. Y lo vemos en este gráfico. Los 14 que conseguía el Partido Popular en el año 2011 y los 11 con los que se queda perdido 3 en estas elecciones del 2015. Se mantiene con el mismo número de diputados el Partido Socialista, al igual que Izquierda Unida, e irrumpen también en la Diputación Provincial Ciudadanos con 2 y Vamos Granada con 1. Un escenario que podría complicar también la continuidad del Partido Popular como equipo de gobierno de la Diputación de Granada y, en concreto, también la de su candidato a presidir la Diputación Provincial, Sebastián Pérez, con la irrupción de Ciudadanos y de Vamos Granada y también con el posible pacto, el posible entendimiento entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. Muchos asuntos que ayer comentaba también el presidente de los populares en la provincia de Granada y el presidente actual de la Diputación, Sebastián Pérez. Y la tendencia a la baja del Partido Popular en España ha sido la misma traducción para la provincia de Granada, una diputación que estará mucho más repartida que hace cuatro años con dos partidos políticos más, una diputación en la que el Partido Popular estaría dispuesto a pactar con cualquiera. Y es que el reparto de diputados provinciales deja abierta la veda para cualquier opción. El Partido Popular pierde tres diputados, aunque con alegría, por los once conseguidos. Decíamos que habían partido, que habían cazado o que habían vendido la piel del oso antes de cazarlo y yo creo, en mi juicio, que nosotros hemos podido mantener, sinceramente, un resultado extraordinariamente digno para lo que yo estoy viendo en otras provincias y para lo que yo estoy viendo en otros territorios. Y es que la tendencia a la baja del Partido Popular en todo el territorio español hace que estos resultados sean bienvenidos. Porque eran las elecciones más complicadas y más difíciles que afrontaba el Partido Popular de Granada en toda su historia. Y creo, sinceramente, que hemos estado a la altura de las circunstancias, ellos han estado a la altura de las circunstancias y por eso me siento profundamente orgulloso. Orgulloso a lo mejor por superar esa tendencia a la baja del Partido Popular, generalizada en toda España, y por la historia socialista que ha tenido nuestra diputación. A excepción del área metropolitana, en toda la provincia de Granada, hemos aguantado y hemos resistido perfectamente. En la costa seguimos 2-1, hemos ganado al Partido Socialista, hemos empatado en comarcas como Los Montes, como Alhama y El Poniente, en la comarca de La Alpujarra, en la comarca de Guadín, en la comarca de Baza, hemos resistido completamente. Unos resultados del área metropolitana, que son los que han propiciado este empate entre PSOE y Populares. Empate entre el Partido Socialista y el Partido Popular en la provincia de Granada, pero ya han visto todos ustedes que hay más representantes por parte del Partido Socialista. Un escaparate muy abierto, una posibilidad de pactos enorme actualmente en la provincia de Granada, de cara a conseguir el equipo de gobierno de la Diputación Provincial. El Partido Socialista ha conseguido 11, el mismo número que en el año 2011, y podría pactar y entenderse con Izquierda Unida, que se ha quedado de nuevo con dos, o con Ciudadanos. El partido más votado en las elecciones municipales es el PSOE, con el 35,0% de los votos, y 791 concejales, seguido del Partido Popular, con el 31,0% de los sufragios, que le dan 575 ediles, unos resultados que ha querido valorar el Partido Socialista. Es verdad que hemos empatado a 11 diputados provinciales, pero que el Partido Socialista ha sido el partido que ha ganado las elecciones en la provincia de Granada, tenemos 18.000 votos más que el Partido Popular, y eso nos da la responsabilidad de liderar el futuro gobierno de la Diputación, un gobierno que evidentemente, con el resultado que ha obtenido en la distribución de diputados provinciales, hay que hacerlo desde el diálogo con todos los partidos políticos, desde la humildad, sabiendo que la ciudadanía lo que nos pide es que nos pongamos de acuerdo. Por su parte, Izquierda Unida consigue el 10,13% de los votos, 171 concejales, seguido de Ciudadanos, con el 7,27% de los sufragios, y 46 ediles. Los resultados de Vamos Granada en la provincia, hace también que tenga un asiento en la Diputación. Panorama muy incierto en la Diputación provincial, donde conoceremos en los próximos días, con casi total seguridad, como queda conformado el equipo de gobierno que actualmente rige el Partido Popular con Sebastián Pérez a la cabeza. Una situación de incertidumbre, posibles pactos también los que se podrían dar en la Diputación provincial de Granada, que es lo que añadieron ayer, tanto el presidente de los populares y actual presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, así como el portavoz de los socialistas en la Diputación de Granada, José Entrena. Antagónico es exactamente igual para el Partido Socialista Obrero Español. Exactamente igual para el Partido Socialista Obrero Español. Salimos en la misma posición. Y yo creo que el debate no es izquierda-derecha. El debate es sensatez, sentido común, y hacer cosas por tu tierra, y anteponer los intereses generales. A partir de ahí, yo insisto, hablaré con todo el mundo. Luego, cada cual hará lo que estime oportuno. Bueno, nosotros, forzosamente, de alguna manera, hay que ponerse de acuerdo en las organizaciones políticas, o con pacto de gobierno o sin pacto de gobierno, pero hay que pactar para hacer gobernable la institución provincial, con el resultado que hay. La mayoría en la Diputación provincial son 14 diputados provinciales, y nosotros tenemos 11. Y, evidentemente, tenemos que llegar a acuerdos, no lo podemos llamar acuerdos, lo podemos llegar a pactos, puede ser pacto de gobierno, o pacto de investidura, o acuerdos programáticos. Lo único cierto es que, también en la Diputación provincial, alegan al diálogo y el consenso de cara a conseguir una granada mejor, y, en este caso, una provincia. Vamos a repasar cómo han quedado, en estas elecciones municipales del año 2015, algunos municipios importantes de la provincia. Comenzamos con Motril, donde los 25 concejales, la mayoría estaba en 13, ha conseguido 10, el Partido Popular, seguido por el Partido Socialista, pierde la mayoría absoluta, Luisa García Chamorro, 5 para el Partido Andalucista, y 3 para Izquierda Unida. En Almuñécar, victoria para Trinidad Herrera, con 8 ediles, seguido por el Partido Andalucista de Benavides, 7, el Partido Socialista, con 3, 2 para los independientes, y 1 para Izquierda Unida. En Salobreña, victoria con mayoría absoluta, en el límite, para el Partido Socialista, a los 9, conseguidos, 4 para el Partido Popular, 2 para Izquierda Unida, 1 para el Partido Andalucista, y 1 para los independientes. Victoria en Albolote, sin mayoría absoluta, para el Partido Popular, con 6, seguido por el Partido Socialista, con 5, 3 para Izquierda Unida, con Ganemos, en este caso, la plataforma en la que está incluida Podemos, 2 para Ciudadanos, y 1 para los independientes. En Armilla, victoria para el Partido Socialista, sin alcanzar la mayoría absoluta, 9 diles para los socialistas, 4 para el Partido Popular, 4 para Ciudadanos, 2 para ahora Granada, 1 para Izquierda Unida, y 1 para Unión Progreso y Democracia de Armilla. En Peligros, la mayoría absoluta, conseguida por Ganemos, el partido de Roberto García, 4 para el Partido Socialista, y 4 para el Partido Popular. Empate en la Zubia, entre Ganemos y el Partido Popular, y el Partido Socialista, triple empate, 1 para Ciudadanos, y 1 para los independientes. En Santa Fe, victoria para el Partido Socialista, con 6 ediles, el Partido Popular con 5, Ciudadanos con 3, 2 para Ganemos, y 1 para los independientes. En Monachil, empate también entre el Partido Popular, y el Partido Socialista, no consigue ninguno, la mayoría absoluta, 2 para Ganemos, y 1 para Ciudadanos. En Alhama de Granada, consigue la mayoría absoluta, el Partido Popular, con 7 ediles, 5 para el Partido Socialista, y 1 para Izquierda Unida. Y victoria también, con mayoría absoluta, en Lanjarón, para el Partido Popular, con 7, 4 para el PSOE. En Iznayoz, no consigue la mayoría absoluta, el Partido Socialista, que se queda con 6, 5 para el Partido Popular, y 2 para los independientes. A 1 se queda el PSOE, para conseguir la mayoría absoluta, en Orjiba, importante victoria, eso sí, en esta localidad, 4 para el Partido Popular, 2 para los independientes, y 1 para Ciudadanos. Empate entre el Partido Socialista, del Partido Popular, en Guadix, 1 consigue el Partido Independiente, de la localidad, 1 Izquierda Unida, y 1 Ciudadanos. Victoria, con mayoría absoluta, también para Pedro Fernández, en Baza, 12 ediles, consigue el Partido Socialista, 6 para el Partido Popular, 1 para Izquierda Unida, 1 para el Partido Andalucista, y 1 para Ciudadanos. Mayoría absoluta, también la que consigue el Partido Socialista, en Huéscar, 7 ediles, para el Partido Socialista, 5 para el PP, y 1 para Ciudadanos. Y victoria, importante también, en Maracena, para Noel López, que vuelve a conseguir la mayoría absoluta, en la localidad, en un feudo, prácticamente, imposible, para el Partido Socialista, imposible de, debatir, en este caso, por el Partido Popular, y un feudo importante, para el Partido Socialista, en la provincia, de Granada. Muchos datos, como ven, en todas estas elecciones municipales, en las que el Partido Socialista, ha salido reforzado, y ha conseguido, la victoria, en la mayoría de municipios, batacazo importante, del Partido Popular, no solo en la capital de Granada, donde, como les decía, pierde la mayoría absoluta, José Torres Sultado, sino, casi en el resto, de todos los municipios importantes, de la provincia de Granada. Muchos datos, en estas elecciones municipales, posibles pactos, que les iremos decranando, en los próximos días, y dejamos aquí, las elecciones de este año. Unas elecciones municipales, que seguramente, darán todavía, mucho más de lo que hablar, pero, es turno de repasar, otras noticias, en formato breve. Cuatro detenidos, tras ser sorprendidos, en su vehículo, con 450 gramos, de marihuana. Agentes de la Policía Nacional, de Granada, han detenido, a cuatro personas, de edad comprendidas, entre 24 y 27 años, con antecedentes policiales, por hechos similares, a los que se le atribuye, la presunta pertenencia, de 450 gramos, de marihuana, que transportaban, en una bolsa, en el vehículo, en el que viajaban. Finalmente, los detenidos, fueron trasladados, a dependencias policiales, y puestos posteriormente, a disposición, de la autoridad judicial. La Fiscalía ha solicitado, en sus conclusiones provisionales, cuatro años de prisión, para el representante legal, de una empresa, que en 2003, promovió un complejo, de apartamentos turísticos, en Alpujarra de la Sierra, y al que acusa, de un delito agravado, de estafa. Como consecuencia, de los hechos, los perjudicados, y la comunidad de propietarios, han sufrido, un detrimento patrimonial, valorado de forma pericial, de 197.000 euros. Los dos acusados, serán juzgados, en la sección primera, de la Audiencia de Granada, a partir del 30 de junio. Mediante 20 preguntas, un nuevo estudio, afirma que es posible saber, si una persona, padece no homofobia, es decir, a adicción al móvil. Puede parecer, una enfermedad minoritaria, pero lo cierto es, que a día de hoy, son tantos los afectados, que la Universidad Estatal de Iowa, ha creado un sencillo, test de 20 preguntas, mediante el que se puede saber, si eres o no un zombi, al que le crea ansiedad, alejarse de su dispositivo inalámbrico. San Juan de Dios, concede sus primeros galardones, de hospitalidad, en una cena, el 11 de junio, donde recaudarán fondos, para un proyecto, contra el ébola, y para personas, gravemente discapacitadas. La labor, de la Orden de San Juan de Dios, mantiene en Granada Capital, un comedor social, con cientos de usuarios, distribuye alimentos, en especie, a familias azotadas, por la crisis, da servicios de higiene, y ropería, a vagabundos, entre otros muchos servicios sociales. De ahí la importancia, de seguir recaudando fondos, a través de esta cena, y con un coste, de 50 euros por cubierto, seguir ayudando, a quienes más, lo necesitan. Y seguirán subiendo, las temperaturas, tanto en la capital de Granada, como en el resto de la provincia, para esta semana. Se lo detallamos, en la previsión meteorológica, para mañana martes, 26 de mayo. Para mañana martes, se prevén cielos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar, chubascos en las sierras. Los termómetros, en la capital oscilada, entre los 10 grados de mínima, y los 24 grados de máxima. En el resto de la provincia, valores similares. Y llegamos, como siempre, al Tiempo de Deportes, con esa gran noticia, con la que arrancábamos, el informativo, no en este caso, José Torresultado, pero sí, la permanencia, un año más, del Granada Club de Fútbol, en Primera División. Antonio Callejón, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Como mandan los cánones, un año más, el Granada Club de Fútbol, con muchísimo sufrimiento, consiguió, este sábado, en el Nuevo Los Cármenes, ante el Atlético de Madrid, la permanencia, por cuarto año consecutivo, en la Liga de las Estrellas. El partido, ante el Atlético de Madrid, acabó 0-0, y no tuvo demasiada historia, pero la tensión, llegaba desde otros campos. El Eibar, goleaba al Córdoba, el Almería, fue ganando al Valencia, durante buena parte de la tarde, y el Deportivo, empataba en el Cano, por lo que la plantilla, con el corazón en un puño, tuvo que tirar de radio, y acabar su partido, y esperar para celebrar. Dependíamos de nosotros, pero los últimos tres minutos, hemos dependido de ellos, ¿no? No sabía cómo iba el Deportivo y tal, y al final, pues, a pitar al final, y la verdad que, a su alivio total, y estamos todos felices. Ahí lo han visto, los momentos de máxima tensión, se convirtieron en euforia y alegría, para una grada, que invadió el campo, para celebrar la permanencia, con todos sus jugadores. Que esto va para la afición del Granada, porque, porque la verdad que lo merece, y muy contento, vamos a disfrúterlo esta noche, joder, vamos. Imágenes que dice, lo dicen absolutamente todo, pero no es para menos, porque este último mes, de los rojiblancos, ha sido para enmarcar. José Ramón Sandoval, cogió al equipo, a seis puntos de la salvación, y consiguió diez de los doce, logrando una salvación agónica. Al final hemos rematado con las tocadas, final, y hemos conseguido la puerta grande, bueno, y a partir de ahora, pues bueno, ojalá, ojalá esta afición no sufra tanto, porque no se la merece. Tolero. Muchas gracias. Pues ya han visto toda la alegría, que se desató, tanto en la grada del Nuevo Los Cármenes, como en el césped, y en los vestuarios. Y hoy hemos querido conocer la resaca de la afición, cómo celebraron la permanencia, y qué les pareció este día tan especial. Pese a sufrir mucho el Granada Club de Fútbol, logra conservar su permanencia en primera división por cuarto año consecutivo. ¿Cómo vivieron los granadinos el partido, y con qué sensaciones se queda, tras conocer que la ciudad mantiene su equipo en primera? Dios le da vida a todo el mundo. Yo me acuerdo que cuando, la otra vez que estuvo, pues los negocios crecieron. Pues lo vi muy contenta, porque yo fui con pocas ganas, en plan diciendo, que no, que está todo perdido, pero muy bien. ¿Te quedas tranquila ya? Sí, bastante. Bueno, sufrimos muchísimo, hasta que llegó el momento, el final del partido, que nos anticipamos, porque aún no había acabado el Córdoba, no, perdón, el Barcelona, con el deportivo, y teníamos riesgos, pero en fin, ya los ánimos se desataron, y todo el mundo al césped. Hombre, yo creo que es conveniente, desde el punto de vista deportivamente, por supuesto, y económicamente también, se mueve dinero, el fútbol mueve mucho dinero. Lo importante es, a ver si este año, le echan un poquillo de más ganas, porque la segunda vuelta que han hecho, la verdad, es que ha sido un poco penosa. De lujo, se lo merece el Granada, siempre para adelante, vamos mi Granada, vamos campeón, y a por todas, que podemos. Pues enhorabuena a toda la ciudad, y a todo el equipo, por esta permanencia. Dejamos ahora los festejos del fútbol, y nos vamos a los del baloncesto, porque este pasado fin de semana, ayer, el COVID-19 de Granada, ascendía a la liga, Le Plata. Los nazaríes, completaron la proeza, pleno de victorias, en la fase de ascenso, que se celebró este fin de semana, en Albacete. El viernes, ganaron a la Aracena, el sábado, a los locales, y ayer, hicieron lo propio, aunque con mucho más sufrimiento, a Lucán Murcia. 68-67, vencieron los granadinos, en un final agónico, que se decidió, desde los tiros libres. La temporada que viene, el COVID-19 tendrá, una merecida plaza, en la tercera categoría nacional, del baloncesto español, y previsiblemente, volverá a jugar, en el Palacio de los Deportes, siguiendo la estela, del extinto CB Granada, y devolviéndole, poco a poco, a su lugar, porque Granada, quiere más baloncesto. Nuestra más sincera, enhorabuena al COVID-19 de Granada, también por ese ascenso, y nosotros les emplazamos, a esta noche, a las 10, en Planeta Granada, porque tenemos un programa, especial, con todas las imágenes, y muchísimas más entrevistas, Jesús, todas inéditas, de esa permanencia, tan lograda, y tan luchada, de los rojiblancos. Y tan merecida, un año más, en Primera División, Antonio, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Como ven, un informativo muy especial, el que hemos tenido hoy, aquí en GCFTV, con todo el repaso electoral, de momento, lo dicho, sin alcalde, y a la espera de saber, cómo queda constituido, el consistorio granadino, y con esas dos, grandes noticias, la permanencia, un año más, del Granada Club de Fútbol, en la mejor liga del mundo, y el ascenso, a la plata, del COVID-19 CB Granada, enhorabuena, como decía Antonio Callejón, de parte de todo el equipo, de GCFTV. Y nosotros nos vemos aquí, mañana, a la misma hora, donde, como siempre, les seguimos informando, que sean felices. ¡Gracias!